En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para escuchar al doctor Guido Proxato, abogado del presidente Pedro Castillo, presidente del Perú, encarcelado en Perú, a propósito de un golpe de Estado, hecho en el mismo país por Dina Borgo Alante. Está también a mi lado el abogado Hugo Gutiérrez, un destacado abogado de derechos humanos de Chile, diputado en tres periodos, por la primera región, por la región de Tarapacá, y bueno, los voy a dejar con ellos, que son quienes van a hacer las presentaciones y van a hacer la charla que hoy día nos convoca sobre guerra jurídica en América Latina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para nosotros un placer presentar al doctor Proxato, que le ha asumido una defensa que sin duda es relevante para toda América Latina, que es la defensa del presidente Pedro Castillo, que hoy se encuentra privado de libertad en una cárcel peruana, por el crimen de haber defendido a su pueblo, de defender los intereses populares. Y creemos que sin duda hoy se hace indispensable conocer, especialmente en nuestro país, en Chile, la situación de este presidente de la República, por cuanto, lamentablemente, el gobierno chileno, encabezado por don Gabriel Boric, ha tenido una conducta, a lo mejor fue una conducta incorrecta en el plan internacional, al darle su aval a esta dictadura que nosotros hoy estamos reprochando. Por eso que su viaje a este país, el doctor Proxato, ha sacado una carta, ha conocido una carta que le ha pasado a Pedro Castillo, que está redactada de su cumbre letra, para el presidente chileno, para darle cuenta justamente de su malestar, el malestar de Pedro Castillo, por la situación de que este gobierno sigue dándole un amplio reconocimiento a una dictadura. Y como bien lo dice el presidente Castillo, acá son más importantes los derechos humanos, las personas, que los negocios que están lamentablemente debilitarios. Por eso, para nosotros es un gran honor tener presente en este auditorio de la Universidad de Chile, de su escuela de Derecho, al doctor Proxato, que ya también tiene un conocimiento de nuestro país, ha estudiado también en Chile, y va a dar la exposición, dando cuenta de la actuación jurídica del presidente de la República que hoy se encuentra en tercer lado, presidente peruano, Pedro Castillo. Bienvenido a este auditorio, doctor. Por favor, a usted. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve y voy a tratar de ser preciso, así es útil la conferencia. El motivo formal de la visita es entregarle al presidente de Chile, Gabriel Boric, una carta manuscrita del presidente peruano, Pedro Castillo, que está arbitrariamente preso en un penal, incomunicado con su familia exiliada en México, y a quien también le dificultan el acceso a sus abogados extranjeros argentinos, sobre todo a Zaffaroni y a mí. Pero también el motivo académico es esta breve conferencia, breve porque tengo que tomar un avión en pocos minutos prácticamente, pero quiero aprovechar la oportunidad de estar en esta casa de estudios con la historia que tiene Chile vinculada a la reivindicación de los derechos humanos. La última vez que estuve en Chile fue hace unos años como becario de la UEL en la Universidad Católica, no muy lejos de acá. Viví acá cerca de Roma Cocho y me juntaba con Guzmán Tapia, el juez chileno que procesó a Pinochet, que tiene un libro, creo que es Memorias desde el límite de los bordes, que me entregó personalmente. Y Guzmán Tapia es mencionado por Castillo en la carta que le dirige a Boric. Y también, junto a Pierre Sané, y a Baltasar Garzón, intentó apresar a Pinochet. Baltasar Garzón aplicando la jurisdicción universal desde España y Pierre Sané como director de Arbitrín Internacional desde Londres. Yo me encontré con ambos en la Universidad de la Luz en la carrera de Derechos Humanos hace un par de años y con Guzmán Tapia aquí en Chile hace unos años como becario de la UEL. Hoy el motivo que me trae acá un poco es el mismo, que es la defensa de los derechos humanos en nuestra región, en América Latina, y sobre todo en el Perú, donde consagraron eso como la defensa internacional de Pedro Castillo, el presidente arbitrariamente destituido, cuya vacancia es inconstitucional. Y centralmente me gustaría aprovechar estos pocos minutos para explicar en qué se basa la defensa que hacemos de Pedro Castillo. Bueno, la vacancia es inconstitucional. La forma en que se llevó adelante la destitución de Castillo es inconstitucional. Y en consecuencia es nula. ¿Por qué decimos que la vacancia es inconstitucional? Porque se instrumentó violando tres artículos de la Constitución peruana y porque también se instrumentó violando un artículo de reglamento del Congreso peruano. Se llevó adelante sin moción y con menos votos de lo que exige la ley. Todo esto vicia la legalidad de la vacancia contra Castillo volviendo nula su destitución. Nosotros entendemos que la alternativa jurídica es la restitución del presidente Castillo incluso o para que se le haga un juicio político pero conforme a derecho. Lo que hasta ahora Pedro Castillo no tuvo. Antes existía una distinción en derecho que era el derecho de fondo y el derecho de forma. Y eso significaba que la forma era menos importante que el fondo. La forma era el proceso el derecho procesal. Nosotros entendemos que la forma se importa mucho y que el respeto del debido proceso es esencial en una democracia como dice Norberto Gobi. Yo siempre recuerdo esa frase de Gobi que dice que el procedimiento es el corazón de una democracia. Siempre me había aparecido una frase en algún punto superficial pero ahora que se abogó de Castillo no doy cuenta lo importante que encierra esa oración de Norberto Gobi porque violando las reglas del debido proceso violando las formalidades del procedimiento se puede hackear una democracia y se puede arrinconar la soberanía y la voluntad popular como pasa actualmente en Perú como la prisión arbitraria de Pedro Castillo. Castillo no quería renovar las concesiones de Fujimori. Castillo quiere convocar una asamblea constituyente y generar una constitución nueva del pueblo y para el pueblo que incorpore finalmente la cuota indígena en la constitución para que los pueblos originarios peruanos puedan finalmente estar representados en el Congreso del Perú que hoy es una institución que tiene el 90% de desaprobación social. Es decir una constitución nueva y representativa muy diferente de la constitución neoliberal y apócrifa que tiene Perú hoy. En algún punto Perú y Chile están en el mismo debate que es generar una constitución nueva. Terminar Chile con la constitución de Pinochet o Mantapea quería una constitución para Chile que contuviera culto indígena y no es muy distinto a lo que quiere Pedro Castillo para el Perú. Y por eso fue destituido. Fue destituido por ser un maestro pobre rural de Cajamarca y por no haber negociado con el Fujimorismo. Les pongo un par de ejemplos. Nosotros vimos como la entre comillas presidenta del Perú recibió autorización del Congreso para hacer una serie de viajes que no le dieron ningún resultado positivo al país. Pero lo interesante es que ese mismo Congreso que autoriza a Boluarte cuyo régimen ya asesinó a 75 personas persigue a periodistas serios como Hildebrandt promueve la censura cuarta a la libertad académica envía tanques en la Universidad de San Marcos esa presidenta ilegítima es autorizada por el Congreso Fujimorista a salir del país. Y Pedro Castillo que era un presidente legítimo del Perú no le autorizaban ni siquiera a salir del país. No lo autorizaban a ver al Papa Francisco cuando el Papa Francisco sí lo había invitado a diferencia de Boluarte que se invitó sola. Líderes europeos habían invitado a Castillo y él no pudo ir a verlos porque el Congreso no lo autorizó. Imagínense cómo iba a poder gobernar Castillo con un Congreso que ni siquiera lo dejaba salir del país a cumplir con su propia misión que era representar a su país en el mundo. Es sólo una muestra de todos los hostigamientos antidemocráticos que padeció Castillo durante su gestión de gobierno que termina el 7 de diciembre con una destitución ilegal. Y ahora voy al derecho de forma. El derecho procesal importa en una democracia los procedimientos importan. Incluso si el discurso era equivocado la propia Constitución peruana establece cuál es el mecanismo a seguir cuando un presidente quiere disolver el Congreso sin estar habilitado para hacerlo. Y no fue el procedimiento que siguió el Congreso peruano. El Congreso peruano no respetó la propia Constitución. Bacuá Castillo ni siquiera con una moción sin los votos que exige el reglamento de esa institución que estaba vacando al presidente. Es decir, un presidente destituido sin juicio político pero un presidente destituido incluso sin derecho de defensa por el solo peso de las armas que apuntaban contra él y sus hijos esa tarde cuando se dirigía a dejar a su familia a la Embajada de México. Es decir, un golpe de Estado pero contra él. ¿Por qué estoy yo hoy en Chile? Bueno, porque como productura periodista alemana en principio no debiera hacer falta ver presidentes para defender a un presidente pero como las instituciones del derecho por desgracia muchas veces no dan respuesta la ONU o la OEA necesitan recuperar su prestigio y volver a tener un objetivo claro y dar resultado hoy no lo están dando en ningún campo y eso es penoso y peligroso para América Latina por eso hace falta que los presidentes comprometidos alcen la voz en defensa de la democracia y los derechos humanos. Hoy el presidente de México que es una figura destacadísima López Obrador fue declarado persona no grata por el Congreso Racista de Perú por su apoyo a Pedro Castillo. Algo parecido sucede con Gustavo Petro el presidente de Colombia o con Arcel y Evo Morales en Bolivia o con Zelaya y Xiomara Castro en Honduras o con la delegación argentina cuyo presidente le negó el saludo a Taro en una cumbre en Brasil lo mismo que hizo la calle Pou que no tomó de la mano a Taro en una foto de una cumbre en Brasilia. Todos estos gestos son elocuentes incluso Sebastián Piñera en Buenos Aires hace unas semanas dijo que lo que pasaba en Perú era grave es decir a mí me resulta curioso que sea un presidente conservador o liberal y no un progresista el que defienda la democracia en Perú. Yo hubiera esperado un gesto mucho más firme y mucho más claro de parte del progresismo chileno que además tenían la educación universitaria libre y gratuita de calidad una de sus banderas y parece no haberse conmovido frente a la imagen de un tanque entrando en la Universidad Mayor San Marcos. Motivo más que suficiente para tomar con prudencia las relaciones diplomáticas con esta dictadura que hay en Perú. Por suerte hace pocos días el presidente Biden no recibió a Dina Boluarte en Estados Unidos lo que motivó la renuncia del canciller peruano y del embajador de Perú en Estados Unidos la canciller peruana. No alcanza pero ya empieza a definir un camino de desprestigio enorme de este régimen que hay en Perú que ya asesinó a 75 personas. Yo les propongo que busquen en Google quién es Rosalino Flores un chico que agonizó 35 días en un hospital tenía 36 perdigones que no lo dejaban digerir la comida y murieron. Busquen a su madre llorando o la cantidad de víctimas que fueron muriendo por las heridas que se fueron infectando y murieron porque no tenían atención médica por el miedo que tenían de ir a los hospitales y ser criminalizados cuando eran atendidos. Todo esto pasa en Perú y los líderes progresistas no pueden ir para otro lado y los abogados que se dedican o nos dedicamos a los derechos humanos no nos podemos esconder abajo de la mesa porque no estudiamos para eso. Yo hoy recuerdo lo que me dijo Guzmán Tapia hace muchos años en este mismo país de hecho él me trajo en auto acá cuando le pregunté qué sentía cuando había intentado procesar a Pinochet y él me dijo que se sintió solido fue lo que me respondió Guzmán Tapia que sentía soledad soledad por la cobardía de los jueces de su propio país que no se animaban a avanzar como si avanzaba Argentina en su política de derechos humanos. Él me dijo Guzmán Tapia ustedes tienen la suerte de que Videla terminó murió preso nosotros no tuvimos eso o no. Yo creo que defendiendo causas justas honramos la memoria de personas como Guzmán Tapia para nosotros los derechos humanos no son un juego son la base de la política argentina hoy estamos a pocos días con las elecciones del candidato Milay directamente haciendo un discurso negacionista de reivindicación del terrorismo de Estado y nosotros le repetimos que nunca más que no vamos a retroceder en la defensa de los derechos humanos y lo importante de la patria grande es eso que los derechos humanos no son solo en mi rinconcito son para toda la región para todo el mundo en principio no hay frontera para defender los derechos humanos o la dignidad de las personas en este caso nosotros como abogados argentinos terminamos defendiendo por el apoyo de México y Colombia de Bolivia de Honduras y de Argentina por supuesto a un presidente hermano de Perú que es pobre cuyo único delito es ser un choro de la sierra que no fue admitido por los sectores ricos de Lima que no lo querían gobernando su país y por eso no lo dejaban salir porque no querían que la cara de ese morocho fuera la cara del Perú del Perú profundo no querían que esa fuera la imagen que daba su país prefieren la imagen de Boluarte que por suerte no fue recibida por el presidente Biden hace pocos días en Washington con conclusión creo que lo importante que tenemos que hacer los abogados es darle a los que nos escuchan algunos datos claros la vacancia contra Castillo se instrumentó de manera inconstitucional viola la constitución y el reglamento del Congreso en consecuencia la destitución de Castillo es nula si quieren destituir a Castillo el Congreso lo puede hacer pero lo tiene que hacer conforme a derecho respetando la legalidad y no lo hicieron con lo cual la prisión de Castillo es arbitraria e ilegal y técnicamente o procesalmente sigue siendo el presidente legítimo de Perú por más que esté secuestrado y preso y por eso hay 75 personas asesinadas y con esto termino a mi me parece un error que algunos activistas de izquierda y de derechos humanos en los foros internacionales mencionen las 75 víctimas fatales que hay producto de la represión del régimen de Boluarte separando las muertes de la destitución ilegal de Castillo son dos cuestiones que no se pueden separar porque los 75 muertos son producto de las manifestaciones en la calle por la destitución ilegal de Castillo gente que salió a protestar porque habían destituido de manera ilegal a su presidente y luego tenían miedo de seguir saliendo porque los asesinaban y los jueces no decían nada porque son cobardes y se pusieron como diría Guzmán Tapia siempre en el lado del régimen nosotros ya sabemos los que nos dedicamos a los derechos humanos que el poder judicial siempre es fuerte con los débiles y débil con los fuertes y los derechos humanos como campo están para invertir esa ecuación que es tan desalentadora y nos hacen perder la fe en el derecho en definitiva yo estoy muy contento de contar con el apoyo de México de Colombia de Argentina de Bolivia y creo que hay algunos países que necesitan abrir los ojos creo que el presidente chileno es uno en mi caso personal me sorprende que alguien que se dice de izquierda o progresista que defiende dice defender los derechos humanos que homenajeó hace pocos días a Salvador Ayer que censura las políticas de Pinochet el genocidio de Pinochet que fue reivindicado hace pocos días por el nuevo canciller de Perú con cuya presidenta Boric se abraza no sea duro la censura de ese régimen que asesinó y persigue estudiantes es decir el mismo sector del cual él proviene en definitiva todos no podemos equivocar lo que no podemos es persistir en una equivocación cuando está la vida de la gente de por medio por eso la carta del presidente Castillo es tan contundente porque no es un juego legitimar una dictadura en nombre de la democracia eso es lo que hacen las dictaduras en América Latina hablaban en nombre de la constitución lo mismo que hace hoy la dictadura en Perú hay 75 muertos que no encuentran justicia hay un presidente mal destituido porque no negociaba con el fushimorismo al que derrotó en las elecciones hay un padre incomunicado con sus hijas y hay un presidente que no puede hablar con sus abogados todo esto sucede a la vista de todo el mundo y sucede porque Castillo como Evo Morales en Bolivia es un cholo de la sierra si fuera un presidente blanco eurocéntrico con otro perfil no le estaría pasando lo que le pasa lo que le pasa le pasa porque sigue habiendo colonialismo en América Latina y nuestros jueces siguen viendo en Castillo o Evo Morales a un indio y a los indios se los trata como ciudadanos de segunda por eso los 75 muertos en Perú parecen no importarle al progresismo chileno si hubieran sido 75 muertos en las manifestaciones contra Macron en Francia Macron hubiera volado por el aire y sin embargo hay 75 muertos en Perú parece que esos 75 muertos no importan o importan menos porque son indios porque son de Puno Cusco Juliaca y Ayacucho para nosotros no hay vidas de segunda los 75 muertos en Perú no importan y nosotros estamos obligados a reclamar por ellos entendiendo que fueron asesinados por salir a protestar y por eso luego del asesinato de 75 personas y de la represión de la protesta se limitó la libertad de expresión y se criminaliza la libertad de expresión en Perú todo esto en contra el sistema democrático y de la convención interamericana de derechos humanos por eso además de pedirle al presidente chileno que abra los ojos que repase la materia de derecho procesal que iba a haber estudiado en esta facultad o en alguna otra de derechos de este país hay que pedirle al sistema interamericano que deje de hablar de dictaduras porque en definitiva está desdibujando su prestigio ya pasó en Bolivia con Evo Morales exiliado en Argentina y ahora está pasando con Pedro Castillo en Perú en definitiva si las instituciones siguen dándole espalda a los gobiernos populares lo que va a pasar es que la ciudadanía va a dejar de confiar en el sistema interamericano y va a dejar de confiar en la democracia y ahí es cuando surgen candidatos de ultraderecha negacionistas como lo que estamos viviendo hoy en Argentina porque cuando los derechos humanos se convierten en un eslogan sin contenido la derecha lo utiliza para estigmatizar a los movimientos populares y eso es peligroso para la democracia de hecho ya lo vivimos y no nos podemos permitir retroceder oír el auto alguien me decía que hay cierta levedad en el progresismo creo que está bien es una buena reflexión hay una banalidad del mal como decía y a veces hay como una banalidad del bien del otro lado nosotros no nos podemos banalizar la izquierda no puede banalizar sus consignas sobre todo cuando están obvio lo que está pasando en Perú donde hay 75 personas asesinadas con armas de fuego a corta distancia por salir a protestar pacíficamente en Francia las protestas contra la reforma previsional al mismo tiempo de Macron fueron mucho más violentas y no murieron alguien las protestas en Perú fueron pacíficas y sin embargo se asesinaron 75 personas ¿por qué? porque eran del sur porque eran indios eso solo basta para cortar relaciones con un país además la destitución de Castillo es ilegal porque se hizo violando la constitución peruana esto no quiere decir que no haya o que no hubiera habido que destituir a Castillo quiere decir que habría que destituirlo conforme a derecho y el Congreso peruano lo destituyó violando la ley por eso nosotros hablamos de golpe de Estado contra Pedro Castillo Castillo merece como cualquier líder político un juicio político justo conforme a derecho y conforme a la legalidad cualquier otra cosa es un golpe de Estado encubierto o no que es lo que sucedió en Perú bueno les mando un abrazo y gracias no sé si hay alguna pregunta a las 6 puntuales y corriendo al aeropuerto oye 60 personas conectadas ahí tienen la pregunta si me dejas un amigo así tomamos un café en la aeropuerto sí ¿qué pasó? una pregunta un saludo un saludo a los amigos de Buenos Aires que me reconoció pero en el tiempo quisiéramos saber los peruanos aquí recién en Santiago de Chile les saludamos en primer lugar y les expresamos nuestro agradecimiento por todo el trabajo que está haciendo en defensa de nuestro presidente quisiéramos saber cómo va el tema de la defensa en los fueros internacionales las cuales usted y el doctor Zaffarone se han hecho cargo una periodista alemana me preguntó en Berlín hace unos meses en un bar muy elegante ¿por qué hacía falta haber tantos presidentes para defender los derechos de un ciudadano? y es una buena pregunta que yo no me había puesto a pensar no debiera hacer falta si uno yo no tengo ni idea cómo gobernó Castillo lo que tengo claro es que lo vacaron violando las normas que rigen el sistema constitucional y procesal peruano entonces es un juicio que no se hizo conforme a la ley es una destitución ilegal y eso en mi barrio es golpe de estado digamos básicamente luego lo acusan de cualquier otra cosa pero lo destituyen violando las normas por eso eso es lo que tiene que tener clara la ciudadanía la vacancia es nula la vacancia contra Castillo es inconstitucional todo lo que sucede después es ilegal la prisión la destrucción hace un año que está preso Castillo no han encontrado una sola prueba en su contra por la sencilla razón de Castillo a diferencia de lo que está gobernando Perú no es un ladrón del pueblo es un hombre humilde que no tiene plata ni para comprarse un audífono para escuchar bien o para pagarle a sus abogados nosotros no tienen nada con que pagar ni se lo pedimos ni nos importa porque ahora hacemos por eso lo defendemos porque es una causa justa la paradoja es que Perú está siendo gobernado por la corrupción y el racismo y el presidente de este país se ajunte y sonríe en una foto con la líder de ese régimen a quien Biden por suerte le dio la espalda hace unos días pero fíjense los nombres Biden Lacalle Pou Sebastián Pinera no estamos hablando de los líderes progresistas con los cuales tenemos un trabajo conjunto como López Obrador Octavó Petro Arce Evo Morales Xiomara Castro es decir empieza a haber un consenso más de base más democrático es muy obvio que se está violando la ley en Perú es muy obvio que destituyeron un presidente que no les gustaba porque era un morocho porque era un maestro pobre que vino de Cajamarca y a cualquiera que lo quiera defender lo terruquean a nosotros les cuesta un poco más porque como nos decían en Perú ustedes son blancos estudian en Alemania vienen de Buenos Aires que no lo pueden terruquear es una palabra que yo no conocí hasta que no estuve ahí en Perú pero lo que está claro es que cualquiera que lea la constitución peruana y el reglamento del congreso peruano y luego haga una sustitución normativa va a llegar a una única conclusión y es que Castillo está mal destituido mal destituido no quiere decir que estaba bien o mal vacarlo quiere decir que el procedimiento que se aplicó para destituirlo es inconstitucional que la destitución de Castillo viola normas de la constitución peruana y del reglamento del congreso y eso solo vicia la legalidad del procedimiento aplicado en su contra con lo cual la destitución es inconstitucional la vacanza es nula con lo cual la única alternativa legal que yo entiendo procede es la restitución y en todo caso un juicio político justo conforme a derecho respetando las garantías y si lo van a destituir lo tienen que hacer conforme a derecho respetando la ley y ahí será una destitución legal pero no es constitucional la vacanza contra Castillo es inconstitucional nosotros entendemos que en algún momento va a aparecer algún juez valiente que se anime a decirlo pero es lo mismo que pasaba con Pinochet en palabras de Guzmán Tapia era muy obvio que Pinochet era un asesino y sin embargo ningún juez se animaba a procesarlo Guzmán Tapia me dijo a mí que se sentía muy solo cuando intentó procesar a Pinochet yo al comienzo de este proceso me sentía un poco solo me arreano tanto porque estaba Zaffaroni y porque enseguida el presidente mexicano nos recibió y nos apoya fuertemente y es una gran persona además de un líder político López Obrador y lo mismo Gustavo Petro una persona brillante y los dos tienen bien claro que el presidente de Perú se llama Pedro Castillo no Dina Boluarte y además pensemos de vuelta a esto Castillo era el presidente elegido y el Congreso no lo dejaba salir del país Boluarte viene de un gobierno que asesinó 75 personas manda tanques a la universidad pública se autoinvita en el Vaticano no la reciben igual la autorizan a viajar ¿por qué el Congreso fujimorista autoriza a una dictadora a viajar y al presidente elegido por el pueblo no le permitían salir del país? y no le permitían nada no le permitieron llevar adelante ninguna medida de gobierno leían la plataforma de Castillo la nacionalización de recursos no renovar las concesiones de Fujimori investigar la corrupción de Obedre todas esas causas que Castillo llevaba adelante son la verdadera razón de su destitución que Castillo no negociaba con los corruptos del Perú y por no haber negociado como muchas veces dice la gente corriente que no se dedica a la política muchas veces la gente limpia no puede gobernar porque si no te alías con los corruptos del Congreso peruano no podés sostenerte en el gobierno bueno algo así le pasó a Castillo Castillo es intransigente y no quería negociar con el fujimorismo al que derrotó en las elecciones ni quería paralizar las investigaciones por Obedre quería nacionalizar recursos quería una nueva constitución y quiere una nueva constitución para el Perú y yo creo que la ciudadanía lo apoya o apoya esas consignas las tendrá que volver a defender él o alguien en su nombre en definitiva como dice él lo que importa es servir al pueblo no defender a Castillo nosotros lo defendemos porque a través de él estamos defendiendo al pueblo silenciado a mí me lo dicen mucho cuando voy de un país a otro en Italia en Francia porque la gente en Perú tiene miedo de hablar es mucho miedo entonces me dicen bueno usted es nuestra esperanza qué bueno que usted diga esto lo otro gracias doctor todo el tiempo estaría bueno que el pueblo se expresara políticamente se manifestara y dijera lo que piensa en todo caso pienso que Volvarte podría llamar un referéndum en Perú a ver si la gente está de acuerdo o no con su continuidad de gobierno si no quiere llamar a elecciones que llame un referéndum que diga si estamos de acuerdo o no con la restitución de Castillo y que se vaya a Volvarte o que Castillo se ha sometido a un juicio justo ya que los jueces tienen miedo que los ciudadanos no tengan miedo porque en definitiva como dice la frase solo el pueblo salvará al pueblo el derecho es timorato ahora tal vez se animan más los jueces desde que Biden no recibió a Volvarte pero en definitiva es la ciudadanía la que tiene que tomar la causa en sus manos porque son sus derechos los que están en juego no son solo los derechos de Castillo son los recursos de todos los peruanos y las peruanas que hoy se están yendo del Perú o van a pocas manos y el Castillo querían nacionalizar para todas las peruanas son esas las razones económicas de fondo en la institución ilegal de Castillo bueno fantástico vamos ahora estamos muchas gracias muchas gracias hermanos les invitamos a compartir aquí finaliza esta conferencia del abogado Guido Croxato les invitamos a compartir esta transmisión agradecemos muchos doctor una consulta ¿cómo va la defensa en los fueros internacionales? ¿en qué estado está ahora que por ejemplo el estado peruano quiere salirse de la corte interamericana de derechos humanos? por más que se salga siempre la salida no abarca los casos que se contemplan mientras el miembro con lo cual la evaluación va a llegar tanto al sistema interamericano como a las Naciones Unidas pero los plazos son muy lentos a veces pese a que presentamos medidas cautelares y el caso está tanto en la OEA como en la OEA hay que tener paciencia solamente bueno doctor muchas gracias les saluda Ágora Popular y nuevamente agradecerle por el gran trabajo que está haciendo en defensa de nuestro presidente muchas gracias bien finalizamos hermanos esta transmisión aquí tenemos muchas gracias muchas gracias les invitamos al doctor Croxato a ver Cielo Mendoza saludamos a Cielo Mendoza Ariana Castillo yo trabajo yo soy Chileno 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 Chileno